La vida que antes yo valoraba No se compara con lo que haces hoy por mí Ahora sé lo que es vida Todo lo que yo conocía no se compara con lo que yo encuentro en ti Ahora sé lo que es vida Vida, 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 vida Ahora sé lo que es vida Te siento hoy, más real de lo que veo Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo Somos uno, somos uno Somos uno, tú y yo Somos uno, somos uno Solo a ti te doy Todo lo que tengo y lo que hay dentro de mí Para ti es que yo vivo en mi corazón Argo en fuego por escuchar la voz de tu espíritu Para ti es que yo vivo Vida, 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 ahora sé lo que es vida Te siento hoy, más real de lo que veo Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo Somos uno, somos uno Somos uno, tú y yo Somos uno, somos uno 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 Y según ella yo dudé Si tú eras para mí Te digo que eres para mí Y si algún día yo dudé Si tú eras para mí Te digo que eres para mí Y si algún día yo dudé Si tú eras para mí Te digo que eres para mí Y si algún día yo dudé Si tú eras para mí Te digo que eres para mí Te siento hoy, más real de lo que veo Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo Somos uno, somos uno Somos uno, somos uno Te siento hoy, más real de lo que veo Te creo hoy, sin dudar en ti yo creo Somos uno, somos uno Somos uno, tú y yo Somos uno, somos uno